Buen día, hoy vamos a hacer un primer día de facultad Son las 10 y media de la mañana, durante hace un rato estoy desayunando, recién ahora ya estoy cambiada Nada, no puedo reaccionar, este día de la mañana no es lo mío Voy a mostrar todo el proceso, el viaje, vamos a ver que anda Todo se dice eso No, 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 no Acá atreví a esta gata A pesar de la cara de dormida, ya estamos, voy a mostrar el outfit Es como una musculosa polerita, arre Chin negro, cinturón, zapas blancas y arriba me voy a poner un suéter negro Y me llevo otra camperita por las dos Pero súper vacío Estoy esperando el colectivo Bueno, ya estoy en el último colectivo Esperamos llegar bien, son recién las 8 y ya las 9 empieza en teoría Pero bueno, hasta encontrar el aula y toda la bola Espero llegar un poco antes porque si no me voy a perder Yo adentro gigante la facultad Así que nada, vamos Uy, un río de este colectivo te he hecho mierda Voy actualizando los que onda en el camino De ese lado está el río Esto sería toda la facu desde adentro, ponele Estoy en el primer piso igual Hoy cursé proyectual en el segundo piso Así que aterro Me da vergüenza hacer esto en el medio del pasillo del primer piso Pero me chupo huevo La primera clase salió una hora antes Pero nada, voy a aprovechar para recorrer un poquito Voy a comer algo y después ya me voy al trabajo Esta es la entrada Pero no grabé cuando entré porque llegué tarde Después les cuento eso Bueno, como nadie me conoce Voy a proceder a grabar Ahora estoy yendo al comedor de Fadu Ahora les voy a mostrar A ver qué onda porque estoy cagadísima de hambre Así que vamos a ver qué podemos comprar Es tan linda La amo, Marcos Allá están las paradas de todos los colectivos Que me tengo que tomar ahora Pero la amo Fuera de joda yo no puedo creer Lo hermoso que es todo esto Bueno, fin del día facultativo Un éxito O sea, sí, estuvo bien No hicimos muchas cosas, la verdad Nos dieron una charla Le de bienvenida Nos dieron una actividad así muy tranqui Para la próxima clase Pero nada, de eso encima Nos largaron una hora antes Porque nada, no había nada más para ir a hacer Y aproveché, comí algo Y recorrí un poco la facu Ahora me estoy yendo al trabajo Así que nada, eso Llegué muy sobre la hora Porque me tomé otro colectivo Que tarda el doble Del que en realidad me tengo que tomar Pero bueno, sirve para experiencia Mañana Ya me sé el recorrido Así que Aterre Gracias por ver el video Quizás se vienen más videos Veremos Así que nada, eso Besitos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!